Estamos recién comenzando, el carrete tiene para... ¡Vamos para allá! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para acá! ¡Ay, con el puterío! Es una pena muy grande, hoy ya no vi la instana, esto se ha acabado. ¡Ay, la ley, la ley! ¡Ay, la ley, la ley! ¡Ay, la ley, Tana! Sube que te pego con la tontería, sube que te pego con la tontería, Sube que te pego con la tontería, la tontería, subía, subía, subía. La tontería, tontería, tontería. ¡Ay, la ley, la ley, la ley! ¡Ay, la ley, la ley! ¡Ay, la ley, la ley! ¡Ya está terminando la formalidad! ¡Ey, eh, 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 eh! Cuando el río suena, que agua lleva lo que quiere, lo que quiere, lo que quiere los gitanos Ay, no quieren tapar, ay, ay, no quieren tapar, ay, 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 no quieren tapar Papá, cómplame un móvil, que pierda su whatsapp, que pierda su whatsapp No le des tanto capricho, no le des tanta libertad, no le des tanto vivo Seguro, seguro, de la ligera, ay, 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 de la ligera, ay, 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 de la ligera, ay, 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 de la ligera Hermano, niña, ayúdame un paro a fregar, hermano, déjase whatsapp, ay, yo también Me llaman de Pacoalá, su canto para bailar Vamos allá, todo mundo bello, adentro, que no pare la fiesta Vamos allá, arriba Sube que el espejo con la tontería Sube que el espejo con la tontería La tontería subida, subida, subida La tontería, tontería, tontería La tontería, tontería, tontería La tontería, tontería Agente Ventura Gracias por ver el video.